¡Serenansen, siéntense y cállense! ¡Hola! Porque es el momento de ser plurales. ¡Ah, no, no, no! El momento de poner atención a la clase. Porque lo que viene es una lección de buena música. Así es. Porque hoy les vamos a invitar a ver, escuchar, disfrutar, fluir con una orquesta sinfónica. Pero no creo que va a ser una así de la música mal llamada clásica. Que es solo un periodo. Se van a reventar el disco completito de The Wall, The Pink Floyd. Para eso está con nosotros Manuel Cernel, director de este orquestón. ¿Por qué canicas, no? Maestro de maestros, sonzáquenos, aunque yo ya quiero estar ahí en primera fila. ¡Venga! ¿Cómo estamos, querida Fernández? Es un gustazo estar contigo con tu público. Y sí, justo estamos en esta parte de... cumpliendo ya 41 años de la publicación de este fantástico icono de producción del álbum The Wall, de Pink Floyd, de los ochentas, ¿no? Bueno, en realidad sale el 79, pero la película sale en el 82. Y justamente lo que estamos produciendo es la proyección completita, íntegra de toda la película de The Wall, con orquesta en vivo y grupo invitado especial In The Flesh, con nosotros. ¡Ay, baby! Sí, entonces lo que hacemos es proyectar cómo va, con el ídome original y con subtítulos para todo nuestro público. Mientras tocamos, tienen enfrente un batallón de una orquesta de más de 40 músicos, junto con el grupo In The Flesh, completamente en directo. Que ellos ya le habían hecho este tipo de homenaje a Pink Floyd y todo, o sea, está chido. Oye, cuéntame, ¿qué sentiste tú la primera vez que viste esa película? Oye, pues fue justamente increíble, porque yo estaba en primero de secundaria y nuestro maestro de música, que era un maestro bastante especial, que fue gracias a él, yo creo que fue el artífice de que yo me confabuló para que yo empezara completamente ya en el campo, en el estudio de la música, porque era un maestro muy especial, tenía actitudes muy particulares y además estimulaba muchísimo a los chicos. Y pues tan es así que nos puso la película de Vol cumpliendo 12 años a todos los chicos y fue así pues un verdadero, un zarandeo por completo, nos marcó para siempre, yo creo que a todos nosotros. Y de ahí yo ya empecé a escuchar mucho Pink Floyd a partir del siguiente año, era mi grupo preferido, todo lo que es lo progresivo, Jess, Roche, Franza, El Baleto de Ibrocio, Campo de Marte, pero Pink Floyd era mi grupo así. Oye, que el progresivo es lo único, que no progresó, ¿verdad? Se quedó así en la música, pero es otra cosa. Es una maravilla. Oigan, y cuando iba uno al cine a ver la película, empezaba luego, luego a oler a orégano, a petatazos, salía uno aborregado. Era imposible ir y disfrutarla normalito. ¿En autocinema? ¿Para qué? Sí, pues ni solo en el autocinema. Oye, compañero, pero qué mendigo agasajo. Además, tiene muchas interpretaciones ahora de Wall. Alguna vez Bob Geldof, el que sale de actor, que es el cantante de Bunton Rhodes, dijo que no había conocido nunca personas más neuróticas y locas que los integrantes del grupo de Pink Floyd. Ahí llegaron al punto culmen crítico total. O sea, ahí está al borde ya de la ruptura. De matarse entre ellos, de matarse entre ellos. Y luego, fíjate que, bueno, pues este, muy interesante la gira que ha hecho Bob Geldof después. Digo, perdón. Roger Waters con este espectáculo. Y el conciertazo que se da cuando cae el muro de Berlín, porque hace cuenta que estaba escrito para ello. Pero al mismo tiempo que estaban acá en el concierto, estaban desalojando a todos los okupas o squatters o paracaidistas que vivían en los edificios decadentes, caídos, ¿verdad? Tanto del lado oeste como de este lado, y lo sacaron para volver toda esa zona una de las residenciales más caras de Alemania. O sea, ha tenido todas las utilizaciones que quieran. ¿Cómo, cuándo y dónde, compañero Manuel, para poder disfrutarlo? El próximo, el próximo jueves, 15 de junio, a las 6 de la tarde, en el CUC, Centro Universitario Cultural. El auditorio que está, el Tarangélico, que está justo ahí en la universidad, literal, a tracito del Metro Copilco, en el Campus UNAM, Universidad Autónoma de México. Es un auditorio muy bonito, un auditorio muy amplio, es para más de 800 personas. Se está terminando la primera, ya la primera función. Así que estén atentos porque salimos a partir de mañana con la segunda programación. Ya es soldado prácticamente la primera. O sea, ¿y dónde me meto para alcanzar todavía algo, aunque sea en Galliola? Todos los boletos, tú puedes estar en primera línea, no te preocupes, línea mayor. No, pero los boletos los pueden conseguir a través de la plataforma Boletia. Los ponen así, literal, de wall, la película con orquesta en vivo, y les sale automáticamente, y hay dos precios, ¿no? Está la zona oro, la zona VIP, a precios muy accesibles para que la gente pueda acudir y viva esta experiencia en todo su nivel. Sí, sí, sí. A ver, ¿la zona qué azul y oro? Pues sí, la zona con bacha, la zona con... No, déjelo así. Maestro, las redes de ustedes, por favor. Claro que sí nos encuentran como Arso Orquesta MX, y también como, bueno, en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, y también como Symphony Show Entertainment. Somos empresas congeniadas y hermanas, estamos trabajando en este sentido. ¡Felicidades! Bravo. Gracias, maestro. No necesito que no se dure. Abrazote. ¡Ay, qué belleza! ¡Qué belleza! ¡No falten y no le cambien! Deja a Susana nos pensar. ¡Felicidades! ¡Gracias!